Y nuevamente, Carlos y Diego, Eremano Sirva Cada día siento que mi corazón palpita más fuerte al escuchar tu nombre Tenerte a mi lado es lo único que quiero Si no estoy contigo soy un hombre muerto Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre en mi pensamiento Te necesito tanto, pero tanto Si no estoy contigo me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre en mi pensamiento Te necesito tanto, pero tanto Si no estoy contigo me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento Pero vamos ven, pero nena vamos ven Necesito tu calor, no te vayas que me muero Te necesito tanto que en cada momento Mi amor, ven por favor No te vayas que sin ti no vivo yo Te necesito tanto que en cada momento Te necesito tanto que en cada momento Ven junto a mi, regresa aquí Que esperándote está mi corazón Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre en mi pensamiento Entre en mi pensamiento Te necesito tanto que en cada momento Te necesito tanto que en cada momento Para amarte más quiero que estés aquí Y así sentir, y así sentir tu cuerpo Te necesito tanto que en cada momento Te necesito tanto amor Que solo en ti Que solo en ti Todo el tiempo pienso Mi amor, vuelve a mi Te necesito Te necesito tanto que en cada momento Que yo no sé vivir sin ti Que yo no sé vivir sin ti Mi amor, y te pido por favor Que vuelvas, vuelve a mi lado Te necesito tanto que en cada momento Para quererte más, para adorarte toda la vida Yo te pido que regreses mi amor Vuelve conmigo Nena linda, cuánto te amo Música Música Te necesito tanto que en cada momento Un pedazo de tu alma entre en mi pensamiento Te necesito tanto, pero tanto Si no estoy contigo me ahogo en llanto Te necesito tanto que en cada momento